Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo Yo soy como soy, y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Sí que tenía razón cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar Música Sí que tenía razón cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar No lo puedo creer y es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza, ves, pero algo sí te puedo asegurar No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Y pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy, y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Jason Jiménez, con el corazón Tenía razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar Querido pero me puedo salvar Te pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy, y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Acero ¿Tienes preocupado? ¿Estás bien? Súper bien Ok, vamos Buenas tardes Puede que me haga el pendejo, pero ¿sabes? Ya sé Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado Oye, oh, no me van a ver las caras Soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decides que acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme, no nos va a pasar Y hoy sí está doliendo, carajo Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! Con el corazón Papá No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Me dedicaré a vivir Si tú acabas con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! ¡Así! Yo, yo quiero ser un gran artista Componer Cantar Conocer el mundo Y con la ayuda de Dios Sé que lo lograré Con el corazón Que vienen a decirme a mí Que quieren criticarme Comprendan que yo no soy Dios Y puedo equivocarme Ese es muy fácil difamar Sin importarles nada Solo les interesa hablar Cuando no saben nada Si hubieran visto Cuántas noches de rodillas Es que frente a mi cama Dios rogué y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla y les molesta Y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Es que se mueren más de envidia Que de cáncer Jason Jiménez Con el corazón Nadie me vino a regalar Yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar Dejé en la maricada Porque en vez de ponerse a hablar No ocupan bien su tiempo No puede un pobre progresar Les causa sufrimiento Que si llegué muy tarde ayer O si me emborraché Que si algo caro me compré Fue que me lo robé Si hubieran visto Cuántas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla y les molesta Y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Están desasustados Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Cabrón ¿Y quién dijo que el hacha es muda viejo? Don Papipe Ay, ay, ay Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimientos yonales Dolor Mamacita Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen Papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quiera No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Ya me cansé Y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Oiga señora A mí no me hable de dinero Pues como pobre Ni tengo ni necesito Acostumbrado estoy A hacer lo que yo quiero Vivo muy bueno Sin picármelas de rico Y me conocen Por loco y aventurero No me interesa Demostrar como es que vivo Ya estoy cansado De la gente presumida Y será por eso Que me he vuelto tan sincero Yo soy graduado En la experiencia de la vida Trabajé duro Pa' comprarme lo que tengo Si la carreta suena Es porque va vacía A estas alturas Que no me vengan con cuentos Ya ni los culpos Si de mí quieren hablar Al fin y al cabo Se tendrán que acostumbrar Si les contara la verdad De mi vivir Les aseguro Que no vuelven a dormir Yo no soy de esos Que por comprar amistad Van por el mundo Dedicándose a mentir Soy de los buenos Y yo no hablo por hablar Podrán mirarme Pero no llegan aquí Oiganos César García Pablo Salazar Y Alberto Alarcón Jason Jiménez Con el corazón Ya estoy cansado De la gente presumida Será por eso Que me he vuelto tan sincero Yo soy graduado En la experiencia de la vida Trabajé duro Pa' comprarme lo que tengo Si la carreta suena Es porque va vacía A estas alturas Que no me vengan Con cuentos Ya ni los culpos Si de mí quieren hablar Al fin y al cabo Se tendrán que acostumbrar Si les contara la verdad De mi vivir Les aseguro Que no vuelven a dormir Yo no soy de esos Que por comprar amistad Van por el mundo Dedicándose a mentir Soy de los buenos Y yo no hablo por hablar Podrán mirarme Pero no Pero no llegan aquí Ya que estamos Aquí rodeados De mujeres bonitas Y de mis parceros ¿Por qué no le cantamos Una canción a ella, muchachos? Eso va Pero primero salud ¡Salud, familia! ¡Eso dice así! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué tengo en la vida Más de un amor? Me juzga la gente ¿Por qué no he respetado Las leyes que riquen Nuestra sociedad? ¿Por qué yo no he podido Prenar el corcel Que agita las ganas? ¿Por qué no he conseguido Pasar siete noches En la misma cama? ¿Pero qué voy a hacer? Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres Que se han consagrado A una mujer Por Dios lo felicito Dígame el secreto Compañero fiel Porque para mí basta Con solo un perfume Que huele a mujer Para ser un esclavo romántico Y loco del mal bello ser ¿Pero qué voy a hacer? Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer Rezo Oiga que parezca fiesta Y no es puta ¡Salud! Siempre ha querido Grabar una parranda Porque al paso del tiempo Jamás encontré Ningún otro ser Que provoque ternura Pasión y locura Con tanto placer Porque no cambiaría Por nada del mundo El momento aquel De la entrega sublime Del beso Astasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado Con vicio más fuerte Que el de una mujer Ese vicio bendito Que me da lo amargo Que me da la miel Porque solo ella Porque solo ella tiene La fórmula mágica Y todo el poder De convertir al hombre En simple mendigo Señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Yo nací para amarte Sublime mujer Sublime mujer ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud mamacitas! ¡Salud! 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 Con su cara bella Mamacita ¿Quién la toca a ella Por las noches? Dime quién te viste De derroche ¿Quién la vuelve loca Cuando ama? ¿Quién será el que Desciende su cama? Dime quién transporta Tu mirada Y al pasar la noche Ya no hay nada Yo soy tu amante El que te sube la tensión Y te acelera el corazón Del que no puedes hablar Yo soy tu amante El que te llena de pasión Que te lo hace sin condón Con el que quieres pecar Esa persona Que te lleva lo prohibido Y perdón por lo atrevido ¿Quién te lo hace de verdad? Yo soy tu amante Y aunque ahora estés con él Es a mí al que quiere ver Todas las tardes Soy tu amantes Soy tu amante La persona que te roba Soy el que te descontrola La persona que te llena de pasión Yo soy tu amante Ya estás con él Pero yo soy tu amante Jason Jiménez Con el corazón Yo soy tu amante El que te sube la tensión Y te acelera el corazón Del que no puedes hablar Del que no puedes hablar Yo soy tu amante El que te llena de pasión Que te lo hace sin condón Con el que quieres pecar Esa persona Que te lleva lo prohibido Y perdón por lo atrevido ¿Quién te lo hace de verdad? Yo soy tu amante Y aunque ahora estés con él Es a mí al que quiere ver Todas las tardes Soy tu amante La persona que te roba Soy el que te descontrola La persona que te llena de pasión Yo soy tu amante Esa foto que subiste ayer A mí me tiene mal Qué rabia me da que estés con él Ya no me vuelvo a enamorar Por eso estoy soltero Hago lo que quiero Dicen que soy un bohemio Pero solo es mejor Sigo siendo un parrandero De caballo y sombrero Y todo lo que gano Me lo gasto en alcohol Y que levante la mano El que quiere beber Que levante la copa El que en el amor no cree Esta noche voy a darle Hasta que me den las seis Que destapen más botellas Y este coro otra vez Y que levante la mano El que quiere beber Que levante la copa El que en el amor no cree Esta noche voy a darle Hasta que me den las seis Que destapen más botellas Y este coro otra vez Estoy como prendido Ya me siento borracho Ya se me está olvidando Que me puso los cachos Y que traiga más botellas Quiero olvidarme de ellas Y que fuera la más buena Pa' ponerme a perder Y por eso estoy soltero Hago lo que quiero Dicen que soy un bohemio Pero solo es mejor Sigo siendo un parrandero De caballo y sombrero Y todo lo que gano Me lo gasto en alcohol Y que levante la mano El que quiere beber Que levante la copa El que en el amor no cree Esta noche voy a darle Hasta que me den las seis Que destapen más botellas Y este coro otra vez Y que levante la mano El que quiere beber Que levante la copa El que en el amor no cree Esta noche voy a darle Hasta que me den las seis Que destapen más botellas Y este coro otra vez Ah, qué lástima que se acabó ¿Qué pasó con aquella promesa Que me hacías? Cada día cuando me juraste Que me amabas Y que Dios nunca separaría Nuestras vidas ¿Qué nos pasó? Es triste ver como el amor Que yo sentí Se va muriendo Al pasar los días Al pasar los días Con tu despedida Si fue tu decisión Terminar con este amor Entonces vete Entonces vete Ya no quiero más tu amor Te lo dejaré a mi suerte Si esta fue tu decisión Alejarte para siempre Aunque duela el corazón Mi cura será el alcohol Al olvidarme de ella Si te di todo de mí Para que fueras feliz Y hasta el mundo me enfrenté Cuando hablaron mal de ti Y ahora me pagas así Y ahora me pagas así Alejándote de mí Si ya no te importó Entonces vete Jason Jiménez Con el corazón Y ahora me pagas así Y ahora me pagas así Alejándote de mí Pero vete Pero vete Si te di todo de mí Para que fueras feliz Y hasta el mundo me enfrenté Cuando hablaron mal de ti Y ahora me pagas así Y ahora me pagas así Y ahora me pagas así Alejándote de mí Si ya no te importó Si te di todo de mí Para que fueras feliz Y hasta el mundo me enfrenté Cuando hablaron mal de ti Y ahora me pagas así Alejándote de mí Si ya no te importó Entonces vete Y póngale pues cuidado amor Que tonto soy Me digo mentiras Y lo peor Me las creo Que tonto fui Al ignorar Que para ti Todo era un juego Y quise mentir Y quise mentirle a Dios Fingiendo que era feliz Y hasta ignoraba a mis amigos Cuando se reían de mí Que tonto soy Yo no puedo creer Que te vayas de mi vida Yo no puedo creer Que era todo una mentira Cuanto me duele despertar Y tenerlo que aceptar Que tonto soy Yo no puedo creer Yo no puedo creer Que te vayas de mi vida Yo no puedo creer Que era todo una mentira Cuanto me duele despertar Y tenerlo que aceptar Que tonto soy Que tonto soy Jason Jiménez Con el corazón Ay Sebastián Ayala Que tonto soy Que tonto soy Te miro al espejo Te miro al espejo Sin poder disimular Que tonto fui Viviendo un sueño Sin poderme despertar Te entregué todo Mi amor Pensé que podrías cambiar Solo faltaba Que pasaras por el frente Y me tuviera que aguantar Que tonto soy No lo puedo creer Que te vayas de mi vida Yo no puedo creer Que era todo una mentira Cuanto me duele despertar Y tenerlo que aceptar Que tonto soy Yo no puedo creer Que te vayas de mi vida Yo no puedo creer Que era todo una mentira Cuanto me duele despertar Y tenerlo que aceptar No te vuelvo a molestar Que tonto soy Tú sabes bien por qué me siento así Solo esperaba mucho más de ti Use mi tiempo y todo a tu favor Para hacer que creciera nuestro amor Te has hecho de mi amor Yo sé que no te importa mi dolor No soy nada sin ti Soy como una moneda sin valor Tal vez darte tanto Tal vez amarte tanto Ese fue mi pecado Ese fue mi pecado Ese fue mi pecado No te voy a perdonar Te lo digo de una vez Y aunque me viste llorar Esta si es la última vez Te lo juro por mi vida No te voy a perdonar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Te lo digo de una vez Y aunque me viste llorar Juro no lo vuelvo a hacer Por amores como el tuyo No vuelvo a apostar ni un peso Porque sé que perderé Que te perdone tu madre mi amor Jason Jiménez Con el corazón ¿Qué has hecho de mi? Yo sé que no te importa mi dolor No soy nada sin ti Soy como una moneda sin valor Tal vez darte tanto Tal vez amarte tanto Ese fue mi pecado No te voy a perdonar Te lo digo de una vez Y aunque me viste llorar Juro no lo vuelvo a hacer Te lo juro por mi vida Voy a encontrar la salida Y de tu amor me olvidaré No te voy a perdonar No te voy a perdonar Te lo digo de una vez Y aunque me viste llorar Esta sí es la última vez Por amores como el tuyo No vuelvo a apostar ni un peso Porque sé que perderé Porque sé que perderé Porque sé que perderé No sé por qué razón me porto así Si tú eres la mujer que yo soñé Pero hacerte feliz no lo logré Se me salió de las manos, nunca pude cambiar Lo he intentado de mil formas y siempre vuelvo a fallar Me traiciona el subconsciente y se me daña la mente ¿Para qué te cuento más? No sé qué tipo de poder es el que tiene la mujer Que siempre caigo en su belleza y sé que no vas a entender Que aunque te suene descarado Tú eres la mujer que yo amo y no te quisiera perder No sé qué tipo de poder es el que tiene la mujer Que me convierte en pecador con solo tocar su piel Pueden llevarnos al cielo o tal vez al mismo infierno Pero amarlas es un placer Jason Jiménez Con el corazón No sé qué tipo de poder es el que tiene la mujer Que siempre caigo en su belleza y sé que no vas a entender Y aunque te suene descarado Y aunque te suene descarado Y aunque te suene descarado Tú eres la mujer que yo amo y no te quisiera perder No sé qué tipo de poder es el que tiene la mujer Que me convierte en pecador con solo tocar su piel Pueden llevarnos al cielo o tal vez al mismo infierno Pero amarlas es un placer No voy a llorar No voy a llorar Ni que valiera la pena No voy a tomar Para dar en mi quincena ¿Qué culpa tengo en mi vida? Si me encontré a una bandida Y ahora tengo el alma perdida Solo te puedo desear Que te enamores Que te enamores Y vives todo sin pensarlo Y después termines odiando Así que dijiste amar Y pierdas tu vida Por alguien que no valía Ay, pero ten cuidado Que la vida también te castiga Y puedes ser bandida Que termines llorando Eso Jiménez Con el corazón Ya me he demasiado Con los ojos cerrados ¿Qué culpa tengo en mi vida? Si me encontré a una bandida Y ahora tengo el alma perdida Solo te puedo desear Que te enamores Y vives todo sin pensarlo Y después termines odiando Así que dijiste amar Y pierdas tu vida Y pierdas tu vida Por alguien que no valía Ay, pero ten cuidado Que la vida también te castiga Y puedes ser bandida Que termines llorando Y vas a llorar Y querrás odiarme Y querrás odiarme Déjame decirte Jamás podrás olvidarme 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 Que me muero por tu amor Nunca sales de mi mente y de mis sueños Eres ajena y eso ya lo sabe Dios Es que me muero por tenerte Que no daría por hablarte Y expresarte lo que siento en mi interior Y aunque sé que no estás bien entre sus brazos Cuanto quisiera entregarte el corazón Prohibida, tú eres prohibida De nada vale contemplar una ilusión Se me ha vuelto costumbre eso de imaginarte Cuanto duele no ser parte de tu amor Y es cierto que no eres mía Cuanto tiempo llevo en esta situación Se me agotan los días Se me va la alegría Eres prohibida y nada puedo hacer yo Tú eres prohibida Prohibida, tú eres prohibida De nada vale contemplar una ilusión Se me ha vuelto costumbre Se me ha vuelto costumbre eso de imaginarte Cuanto duele no ser parte de tu amor Y es cierto que no eres mía Y es cierto que no eres mía Cuanto tiempo llevo en esta situación Se me agotan los días Se me va la alegría Eres prohibida y nada puedo hacer yo Tú eres prohibida ¿Qué pasó con aquella promesa que me hacías? Cada día cuando me juraste que me amabas Y que Dios nunca separaría nuestras vidas ¿Qué nos pasó? Es triste ver como el amor que yo sentí Se va muriendo al pasar los días Con tu despedida Si fue tu decisión Terminar con este amor Entonces vete Ya no quiero más tu amor Te lo dejaré a mi suerte Si esa fue tu decisión Alejarte para siempre Aunque duela el corazón Mi cura será el alcohol Olvidarme de ella Si te di todo de mí Para que fueras feliz Y hasta el mundo me enfrenté Cuando hablaron mal de ti Y ahora me pagas así Alejándote de mí Si ya no te importo Entonces vete Jason Jiménez Con el corazón Giorgi Parra Giorgi Parra Salvaje Pero vete Si te di todo de mí Para que fueras feliz Y hasta el mundo me enfrenté Cuando hablaron mal de ti Y ahora me pagas así Alejándote de mí Si ya no te importo Si te di todo de mí Para que fueras feliz Y hasta el mundo me enfrenté Cuando hablaron mal de ti Y ahora me pagas así Alejándote de mí Si ya no te importo Entonces vete Entonces vete Entonces vete